Después de una larga semana laboral, es difícil para muchos ir a la feria para comprar sus frutas y verduras. Es por eso que la Universidad de Costa Rica ahora cuenta con una plataforma virtual llamada Agroferia, que le permite a todos los funcionarios hacer sus compras de frutas y verduras por internet, con la ventaja de ser entregados en la oficina. Mi esencia consiste en una plataforma de comercio electrónico, donde estamos sometiendo a la población universitaria, básicamente a este momento de la Rodrigo Facio, productos de origen agropecuario, frescos y procesados también, para que la población, por un lado, tenga el beneficio de contar con productos producidos en mucho, por proyectos de la universidad, por estudiantes también de la Escuela de Agronomía, básicamente aquí en la sede de Rodrigo Facio. Esta iniciativa cuenta con la participación de los estudiantes de Agronomía y Economía Agrícola. Estos alumnos, a través de sus cursos y emprendimiento personal, utilizan esta forma de comercio electrónico para vender productos que se cultivan en la Estación Experimental Fabio Baudrit Moreno de la UCR. Una de las principales ventajas está en el precio de los productos, pues estos llegan a ser hasta un 15% más económicos que los que se venden en la feria del agricultor tradicional. Ha sido un proyecto bastante bueno para nosotros. A mí me encanta comprar en agroferia. Tienen cosas frescas, los chiquillos vienen, hablan con uno, los conocemos, entonces es un proyecto que nos da como mucha integración con ellos. El enlace para acceder a esta plataforma es agroferia.ucr.ac.cr y lo único que necesita es su usuario y contraseña de funcionario. Los productos son entregados en su oficina sin costo adicional y el precio total de lo que adquiera será descontado de su planilla. Los toco. Gracias.